Las tres gracias, nuestra cita diaria Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amarte así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Y hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Y hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final 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 Muy bueno Pero sencillamente espectacular Qué talento, qué voces Además la estructura del grupo Definitivamente nos encanta Hoy, viernes cultural Salen las tres gracias, buena música, buenas voces, romance, pero así, brotan corazones por todos lados. Señores, bienvenidos, por fin llegó el mejor día de la semana. Hoy, gracias a Dios, es... ¡Bien! Y con el grupo Montichelo estamos hechas. Así que, bienvenidos, nos van a acompañar todo el programa. Claro que sí, para el mayor de los gustos vamos a estar acá con ustedes. Porque si tienen planes, vayan cancelándonos. Y aquí... Es más, necesito una serie de monata para esta noche. Ay, no, vamos todos con mi casa. ¡Ay, sí! ¡Segura! ¡Listo! ¡Segura! ¡Háganme! ¡Romba! Bueno, qué voces, qué voces. Cierto que sí, espectaculares. De las que erizan, esas son las buenas voces, las que erizan. Sí, ahí estamos con Amparito todos.